Música Amigos del Magazine, bienvenidos, placer de acompañarles a través de esta su pantalla favorita de televisión Este es el Magazine Zuliano, un encuentro muy especial con las cosas nuestras, con el Zulia que tanto queremos Hoy tenemos amigos, un invitado muy especial, un gran cantante, una gran persona, un buen amigo Bienvenido al Magazine Zuliano, Argenis Carrullo Música Procura tener presente, que el mundo te diga adiós, no le digas hola vaya, que por fin ya terminó Procura si te has subido, montar tu paracaídas, porque alguien que se ha caído, no sale nunca con vida Por eso es que yo digo que lo que tu haces, porque no le toca la campana Ya, 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 ya Tócame la campana Tócame la campana Tócame la campana Tócame la campana Oye mamá Tócame la campana Ae galangal Ae galangal Ae galangal Oye como suena la campana de mi tierra tropical Ae galangal Ae galangal Campanita por aquí, campanita por allá Ae galangal 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 ¡Ae, galán, galán! ¡Ae, galán, galán! Como suena la campana, como suena la campana de mi tierra tropical ¡Ae, galán, galán! ¡Ae, galán, galán! ¡Galán, galán! ¡Mira, galán, galán! ¡Ae, galán, galán, galán! Quisiera hablar de ti, vida mía Y así podré expresar mi alegría La que siento por amarte, mis deseos de besarte Pero lo nuestro es un secreto y hay que callarse Te llevo dentro de mí sin compartirlo Es un secreto que me mata, debo admitirlo Mi familia y mis amigos me preguntan qué me pasa Pero quisiera contarle de mi amor Se me nota, ya no puedo disimular Se me nota, se me nota estoy de ti enamorado Se me nota, ya no puedo disimular Se me nota, ya no puedo disimular Se me nota, se me nota estoy de ti enamorado Se me nota, ya no puedo disimular Se me nota, que yo quiero estar conmigo a tu lado Y pa' la casa de Argeni Nos vamos mamacita Allá nos vemos en Cecilia Costa ¡Gracias! 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 Todo en un solo lugar Sus compras son agradables Pues de todo va a encontrar Automercado Mercasa Comodidad y calidad Servicio rápido y confiable Bien ambiente familiar Automercado Mercasa Y hace la vida feliz Automercado Mercasa Pues somos parte de ti Automercado Mercasa Es formacia y restaurante Automercado Mercasa, como el calor de su hogar. Automercado Mercasa, el más completo de la ciudad. Colchones Golden Dream. Cuidamos cada detalle con equipos de primera. Fabricamos nuestros productos con personal altamente calificado. Manos expertas que fabrican paso a paso los más variados y modernos diseños. Materiales de alta calidad para una mayor garantía. Nos adaptamos al entorno de tu cuerpo. En Golden Dream cuidamos tu sueño. Despierta como una reina. De comienzo a fin, tu mejor descanso te lo da Golden Dream. Cuando hablamos de importación y exportación, hablamos de Rinferca. Asesores aduaneros Rinferca. Nacionalizamos tu mercancía. La llevamos a cualquier ciudad de Venezuela. Norte, sur, este, oeste. No tenemos límites. Somos asesores aduaneros. Somos Rinferca. Todo en importación. Rinferca. Asesores aduaneros. En el Zambil Maracaibo está la tienda que te hará la mujer más bella y actual. La tienda reconocida en toda Venezuela. Las Villas Perfumería. donde encontrarás los cosméticos y las fragancias más prestigiosas a nivel internacional con la asesoría de nuestros consultores de belleza y cuidado personal que te harán lucir siempre radiante. Si quieres hacerte sentir, las Villas Perfumería, un mundo de fragancias para ti. ¡Suscríbete! 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 Solo ando por este mundo, en la nombra era guiñar No sé dónde terminar, que malvado fue Mi vida se marchó, quisiera que volviera Pero no voy a llorar, no le voy a suplicar Que malvado fue, por lo mi querer Tal vez me dijo esta vez, una detención y desamor Pero no guardo rencor, solo no me da Ahí dentro de mí, y siento que en tu pretexto no puedo vivir Soy igual que un niño, falto de cariño Sin su amor Se ha presentado aquí, ahí mira Cuánto pesa usted, cuando... 123, 123, 123 desamor Este, este, también está por ahí Yo soy igual que un niño, un niño, un niño gordito y bien mantenido Sin tu cariño Tengo 90 kilos más sobre usted Sin tu cariño Si te lo diré, que yo peso 89 y medio Sin tu cariño Entonces viejo 50 me equivoqué Sin tu cariño Lo que bueno es cantar con usted Sin tu cariño Qué buena, qué buena que trajo de Caracas su musicita Sin tu cariño Un chiquita para usted y para toda en su liga Sin tu cariño Y pórtense bien con este hombre, de Caracas se portaron bien Sin tu cariño Este hombre llenó un gran vacío que deje Sin tu cariño En la dimensión latina se recuerda a usted Sin tu cariño Señores, qué buen ejemplo le dio a todo el mundo Sin tu cariño Ejemplo de, de caballero como lo, como lo, como lo, como lo hizo usted Sin tu cariño Ahora vamos al mambo para recordar a él Sin tu cariño Cuando llegué a Maracay no se me enganaron los fieles petróle Sin tu cariño Cuando pasó por el puente Sin tu cariño Sobre el lago Solo ningún terse cuenta Esa canción la canté Sin tu cariño Cuando llegué por primera vez a Maracay no Sin tu cariño Me recuerdo como si fuera, como si fuera ayer Sin tu cariño Hace 21 años mira que aquí llegué Sin tu cariño Qué bonita canción que le de mi cuadrín canta usted Sin tu cariño Ya pero que tú cantalo con Juanjo y el supe como lo tropical Sin tu cariño Eh, qué buena recordación Sin tu cariño Y después me fui pa' Caracas cantar a su frío Con la dimensión Sin tu cariño No nombre, no lo nombre Pero estábamos en la 5 de julio Sin tu cariño No nombre, no nombre Porque aquí no se puede nombrar Sin tu cariño Por eso me dijo, eh, 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 eh No te cuento, eh, 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 No, 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 el doctor me dijo que en Maracaibo hacía mucho calor Y que se fuera pa' Caracas, con el frío se vive mejor Dice él, dice él, dice él, dice él, yo no sé por qué Yo no sé por qué, yo no sé por qué Pero con un aire acondicionado, dice acá que tú ves ¡Epa! Tremendo banquete tanto la gente ahorita Si quieren ver un nene negro, ahí lo quieren Tremendo, cariño Tremendo, cariño Tremendo, cariño Tremendo, cariño Qué buena rumbita la está disfrutando usted Por niños cantores, televisión, pa' Bacchicimento y Valencia tú es Pero qué buena, qué buena la tenemos en Venezuela El once, el once El canal, el canal de la Feria de la Chirita Por eso tenemos esta Virgen bendita Para decirte lo que te quiero Para decirte lo que te queremos Aquí en Maracaibo con cantos Y deje deje de venir todos los años A disfrutar de tu feria A disfrutar de tu feria bendita A tu cara en tu traje Para que todos conocemos tu música bonita A disfrutar de tu feria bendita Te graduaste, Inversiones La Azulianita Comienzas una nueva vida con tu ser amado Te casarás, Inversiones La Azulianita Es tu mejor opción En anillos de grado, aros de bodas Con la mayor calidad y precios increíbles Porque somos fabricantes Venta de oro, plata y acero Reparación de joyas Inversiones La Azulianita Ángeles Sport es venta, alquiler y fabricación de trajes En 48 horas Ángeles Sport Viste al hombre y a los niños de la casa También confeccionamos trajes en tallas plus Usted nos trae su modelo Y nosotros se lo fabricamos Y se lo vendemos o alquilamos Distinción y elegancia Para ocasiones especiales Solo en Ángeles Sport Allí les espera Ángeles Sánchez 30 años vistiendo al pueblo zuleano Después de mi jornada laboral Me vine al Cebu Restaurante Aquí disfrutaré de un cómodo ambiente en familia Degustaremos exquisitas carnes en vara Y a la parrilla Las mejores de la ciudad Y con excelente atención La rica parrilla familiar El Cebu Churrascos, punta trasera Chorizos, costillitas de cerdo Pollo en vara Patacones, yuca Buñuelos, arepitas Quesito y ensalada El Cebu Restaurante Te ofrece el mejor sabor Para complacer su gusto El Cebu Restaurante Un rincón de llano en Maracaibo Mueblería Venezuela Las mejores ofertas en juegos de dormitorio Camacuna Camaliter Triliteras Y mucho más Juegos de comedores y 6 box Centro de mesa Rebajas permanentes en las mejores marcas de colchones Box print Entierro y madera Lencería en general Aceptamos toda forma de pago Visítenos ya Y lo comprobará Mueblería Venezuela Calidad y economía En Tornocheo Compañía Anónima Reparamos todo tipo de rines En todos sus modelos y diseños Trabajos en aluminio Soldaduras Trabajos garantizados Personal con experiencia comprobada Torocheca es la solución En Torocheca La experiencia hace la diferencia No bote su rin Tráiganlo a Torocheca Aquí se lo dejamos como nuevo La solución al calor en Maracaibo Autoaire en la Matica Con el general Gustavo Arteaga Al frente de su personal Le garantizan el aire perfecto en su vehículo Dígale adiós al calor Autoaire en la Matica Venta, servicio e instalación Trabajos garantizados Y la mejor atención Autoaire en la Matica Donde los pingüinos se arropan Optica Vilches Seguridad ante sus ojos Con la atención y la experiencia Del optometrista Ramón Vilches Cuarenta años trabajando Por su salud visual Tecnología de primera En refracción óptica Y un personal competente Es sinónimo de garantía En nuestros trabajos Su visión no tiene precio Por eso contamos con las afamadas marcas A nivel mundial En monturas, lentes de sol Y correctivos En Optica Vilches Les brindamos visión Belleza y calidad Un mundo de fantasía Espera por ti Donde la magia y los colores Llenarán tu vida de luz Permítanos hacerte soñar Y llevarte a un lugar Que nunca olvidarás Pero Tecnica Gutiérrez Más que un cliente Te haremos sentir parte De nuestra familia En el Magazine Zuliano Estamos celebrando amigos Los 35 años de Argenis Carrullo Un cantante que nace Dentro de la gaita zuliana Un cantante Que ha estado Inmerso Ha estado trabajando Desde hace muchísimo tiempo Con la gaita Su participación Dentro del grupo Huaco fue Importantísima Dentro de Rincón Morales Dentro de los Chiquinquireños Ha sido definitiva Y su calidad artística Su condición De persona ciudadana Su condición De excelente Padre de familia Le han merecido El cariño El aplauso El aprecio De quienes Le rodeamos De quienes Realmente Le queremos Seguimos disfrutando En este especial Del Magazine Zuliano Con Lo mejor De Argenis Carrullo Cuidado Cuidado Cuando te vi por primera vez Hace el momento No puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Hace el momento No puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Y solo espero que me digas que sí Para no vivir de temprano Y solo espero que me digas que sí Para no vivir de temprano Aquel momento me siento feliz La poca zona que pase a tu lado Aquel momento me siento feliz La poca zona que pase a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, con ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Carmenza, muchacha bonita Morena, cristiana De la madre patria Conservante, te repagas El garbo y salero que tienes mandado Te quiero De amor a aquella en tu boquita Quisiera carmesa con el saboreal Permiso Ay, si te comparan con los luceros El mismo cielo te enojaría A ver Que tus ojos me han embrujado Que te sueño mucho, Carmenza Quisiera carmesa con el saboreal Que tus ojos me han embrujado Otra vez Por ti Por ti Por ti Por ti Y solo espero que se llegue el día Que seas novia mía Que sea tu pasión Quiero de tu pasión Quiero de ti Tu precioso cabello Tu cuerpo tan bello Quiero yo de ti Porque he perdido la calma Muchacha española De mi corazón ¿Por qué me reprochas, mi amor? Que yo andé tomando Si hace tiempo te lo advertí Vente acostumbrando Y ahora vuelvo a casa Creyendo que me estás guardando Con vida y cariño Y te encuentro Cernos arrabiando Cuando nos conocimos Te dije Que no era parrandero Y tú me contestaste Y eso no importa Yo a ti te quiero Me gusta el monche Y el trago fuerte Me gusta el hueco Y la serenata Andar de parra Con mis amigos Ve la torrita De una mulata Me gusta el monche Y el trago fuerte Andar de parra Con mis amigos ¡Vaya cachete! Ay, me gusta el monche Y el trago fuerte Me gusta el hueco Y la serenata Andar de parra Con mis amigos Ve la sonrisa De una mulata Me gusta el monche Y el trago fuerte Andar de la negra Y mi serenata Andar de parra Con mis amigos Ve la sonrisa De una mulata ¡Vaya cachete! Si mis amigos Y así llegamos Al final del Magazine Zuliano Ha sido un inmenso Placer compartir Con ustedes Los 35 años De Argenis Carrullo Será Hasta otra oportunidad ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video.